Les presentamos el Top 5 Récord con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En la número 5, la FemexFood anunció a los árbitros que dirigirán los Juegos de Vuelta de las semifinales del fútbol mexicano. Francisco Chacón será el encargado de pitar el Chivas Santos en el Estadio Omnilay. Mientras tanto, Roberto García Orozco dirigirá las acciones en el Querétaro Pachuca programado a celebrarse este domingo en el Estadio Corregidora. En la número 4, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, entiende que la directiva Merengue esté manejando nombres de entrenadores y estudiando la situación para la próxima temporada. Pero confesó que le gustaría continuar en el banquillo blanco. Mi sensación es que voy a seguir. El club está evaluando todo como es normal y va a tomar la decisión buena para mí. Tengo la confianza de seguir en este club, aseguro. En la número 3, Gustavo Matosa reveló que tiene varias ofertas en puerta, entre ellas un acercamiento de Cruz Azul. En el programa a fondo de la cadena uruguaya Radio 1010, el técnico Charrua señaló que estudiará próximamente las propuestas que reciba. En la número 2, Jorge Vergara, dueño de Chivas, afirmó este viernes que Angélica Fuentes no regresará a su cargo del grupo Omnilay, luego de que un juez ordenara su restitución en la empresa. El abogado de Vergara explicó que Fuentes sustenta haber sido nombrada directora de la empresa en una junta. Sin embargo, en el día y hora que ella argumenta, se encontraba en una sesión de fotos, misma que anunció en su cuenta oficial de Facebook. En la número 1, la Dirección General de Selecciones Nacionales confirmó el nombre de los 11 jugadores mexicanos que actúan en el fútbol del viejo continente y que tendrán participación en la próxima Copa Oro. Carlos Vela, Javier Hernández, Jovenido Santos, Guillermo Ochoa, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Diego Reyes, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Miguel Ayun y Jesús Manuel Corona son los jugadores contemplados. Esto fue el Top 5 Record.